Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que las candidatas del Miscan Internacional 2024 continúan con su agenda real desde Tailandia, estas redes estuvieron en un crucero donde se divirtieron cantando estas mujeres están haciendo realmente un trabajo impecable y quiero mostrarles aquí a continuación a esas que más resaltaron el día de hoy y que realmente están dando la pelea por esa corona del Miscan Internacional 2024 y quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven esta competencia y cuáles son sus favoritas a llevarse este título internacional Honduras está sacando las garras en esta competencia desde que llegó a Tailandia, bueno las candidatas llegaron ayer y ya hoy están en actividades miren lo bella que luce la representante de Honduras, una candidata que puede realmente sorprender la noche final a mí me gustaría ver a este país brillar en esta competencia, verlo llegar lejos, tienen una candidata excepcional otra es la peruana, me parece bellísima, siempre está bien vestida y es que es una morena impactante y estas morenas siempre gustan en cualquier concurso internacional ella habla muy bien inglés, es una mujer que se mueve como pez en el agua en cualquier escenario y lo está haciendo increíble Indonesia también está haciendo un excelente trabajo para mí, este país envía candidatas muy buenas al Miscan Internacional y este año enviaron a una excelente participante, Colombia también quiere esa primera corona del Miscan y enviaron a una candidata que realmente nos está dando show, nos está dando pasarela ella sabe lo que está haciendo y realmente la quiero ver ahí en el cuadro final y quiero ya que se acerque esa competencia en traje de baño para ver los vieras que se va a convertir Colombia en ese escenario otra candidata que también me gustó bastante es República Dominicana la Dominicana para mí es una de mis grandes favoritas, esta mujer realmente tiene el factor Miscan Internacional siempre lo he dicho, miren ese porte, esa seguridad con la que se mueve realmente República Dominicana tiene que estar ahí en la final del Miscan Internacional Paraguay también es una de esas chicas que tiene un rostro preciosísimo las latinas están pisando fuerte en la competencia del Miscan y para mí Paraguay es una chica muy dulce, muy sencilla y que realmente las cámaras la adoran porque miren ese rostro que tiene esta candidata ella es una fiera, me gusta como se ve y quiero que siga sacando así las cartas para que pueda llegar bien lejos en esta competencia aquí está Brasil, Brasil realmente es una de las mejores tiene una de las mejores pasarelas que he visto en esta competencia ya la van a ver en trajes de baño donde realmente se va a dar pero con fuerza en este concurso es una chica excepcional, realmente completísima este año vuelve y juega Brasil ha venido muchísimos años enviando candidatas muy buenas y este año envían a otra chica que realmente puede llevarles esa corona de Miscan Internacional ella me gusta, me ha gustado su trabajo realmente siento que está comprometida y lo está haciendo increíble aquí está Guatemala Guatemala este año tiene una muñeca, una rubia preciosísima que sé que realmente tiene con que llegar lejos en esta edición aquí está mi mamá bueno, aunque han tenido problemas con este país, la organización siento que mi mamá es una candidata buenísima quiero verla y ojalá eso no le afecte en la competencia porque es una chica realmente bellísima y que puede llegar lejos si ella se lo propone ojalá que todo esto no le baje los ánimos aquí está España, la máxima de máxima esta candidata realmente es la favorita de todas las casas de apuestas todas las dan como la ganadora absoluta de esta competencia del Miscan Internacional 2024 y es que es una mujer impactante, bella, elegante, fina realmente toda una reina Puerto Rico, otra latina que también nos tiene enamoradísimo que puede llegar muy lejos también quiero que siga dándolo todo porque miren lo bella que es esta latina miren lo bella que es Puerto Rico de verdad que este país tiene una excelente también representante en esta competencia me gusta como se ha visto muy fresca, muy natural de verdad que la puertorriqueña puede dar muchísimas sorpresas y puede coronarse como la nueva Miscan aquí está Francia, Francia me encanta me encanta esta morena esta chica es así cabello corto realmente resalta bastante en la competencia internacional ella es altísima y sé que es una mujer que en grupo no se pierde siempre está resaltando por lo bella por esa piel tan hermosa que tiene esta chica lo hace de maravilla India también es otra de las máximas y es que esta mujer está perfilando también como la ganadora de este año vamos a ver cómo sigue desenvolviéndose porque hace falta muchísimo para la competencia final pero es una chica que ha venido haciendo un trabajo increíble y hoy lució de maravilla